20 de noviembre del año 2023, cumpliendo las instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Bueno, para revisar los planes y proyectos muy importantes, Hidrocentro lleva todo lo que es el Estado Carabó, el Estado Aragua y... Cogedes. Cogedes, tres estados. Aquí está el equipo de trabajo, la clase obrera, la clase trabajadora. Vamos a hacer una revisión muy importante, muy importante, una revisión de todo lo que es el 1x10 del buen gobierno. Bueno, seguir evaluando estadísticas, respuestas a nuestro pueblo, todo lo referente a agua potable, agua servida, muy importante. La planta Batalla de Carabó, la planta potabilizadora extraordinaria. Gracias a quien nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, nos permite optimizar todo lo que es el abastecimiento del vital líquido al Estado Carabó, el agua potable. Y seguir avanzando, bueno, en todo lo que es el Sistema Regional 1, Sistema Regional 2, nuestra planta ya, ¿verdad? Todo lo que es Paola Balsa, Paola Cachinche. Recientemente hicimos un trabajo muy interesante en Paola Balsa, en todo lo que es el Sistema de Aliviadero. Y seguimos avanzando. En el Estado Aragua, a veros, se hizo un trabajo extraordinario. 158.000 metros cúbicos de material granular. Estamos hablando, ya tenemos seis meses trabajando ahí, seis, siete meses. Quiero felicitar al equipo de Hidrocentro, ¿verdad? Por ese extraordinario despliegue y que gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, nuestra vicepresidenta Adelcy Rodríguez y nuestro general en jefe, Néstor Reverón Torres, se ha hecho un trabajo extraordinario de todo lo que es el fortalecimiento del dique, la punta, todo lo que es el sector, la punta, 158.000 metros cúbicos de material granular. El muro de la punta, el muro de contención de concreto se ha elevado, se ha fortalecido, se reforzó todo lo que es su estructura y todo alrededor. Actualmente estamos trabajando en el sector 13 de enero. En Aguacatal, se viene a hacer un trabajo bien importante también en el terraplén del Madrevieja, se fortaleció todo lo que es el lado de Carabobo, el trasvase de los guayos, muy importante, bueno, dándole respuesta a nuestro pueblo. Bueno, vamos a seguir adelante. Nosotros aquí, la clase obrera trabajadora de Hidrocentro, bueno, muy motivados, hoy con su visita, revisando todos los planes de trabajo de cierre de año, terminando de generar ese plan de acción para lo que son los últimos 30 días del año, llevando lo que es la felicidad, solucionando esos problemas, lo que son la conformación de las mesas técnicas, el ataque a lo que son las zonas en silencio, lo que ha sido la línea central del trabajo que viene generando el Ministerio de Aguas y el presidente Nicolás Maduro nos está apoyando para poder seguir llevando ese buen vivir a cada uno de nuestros hogares. Fíjate, nosotros seguimos avanzando, seguimos fortaleciendo con la mano de una clase obrera trabajadora de Hidrocentro, se viene ejecutando un extraordinario trabajo en el marco de todo ese despliegue, en el lago de Valencia, también tenemos que decirlo, hemos trabajado en todo lo que es el río Maruria, en el Cabriales se viene trabajando, se está haciendo un puente muy importante, pero también tenemos que mencionar algo acá, dentro de esta inspección que estamos ejecutando, acá en Hidrocentro, en esta mesa de trabajo, con la clase obrera, la clase trabajadora, estamos hablando en el marco del 1x10 del buen gobierno, que hay una instrucción de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, el porcentaje de cumplimiento de Hidrocentro, todo lo que es el Estado de Aragua, Carabobo y Cogede, es muy bueno, 84.62%, 84.62%, está ahí, ¿verdad?, de la mano de la media nacional, dándole respuesta a nuestro pueblo, el 1x10 del buen gobierno, una herramienta que nos permite territorializar los problemas del pueblo, una herramienta que nos permite, a través de la clase obrera, de la clase trabajadora de Hidrocentro, ir a las comunidades, de la mano del pueblo, siempre, tenemos que recordar esto, siempre de la mano del pueblo. Y la orden ha sido del presidente Nicolás Maduro salirlo a atender, bajo las condiciones que sea, con las herramientas que tenemos, pero darle respuesta a ese pueblo, y bueno, ha sido una realidad, más de 27.000 casos resueltos desde que inició esta aplicación, y vamos con miras a llegar al 100% de efectividad, dentro de lo que es la aplicación 1x10 del buen gobierno. ¡Excelente, Leonel! ¡El sol de Venezuela nace por el efectivo!